Navalny sale de la cárcel. El líder opositor ruso ha sido puesto en libertad este domingo. Alexei Navalny fue detenido el 24 de septiembre pasado, en el mismo momento en que salía de la misma cárcel y ponía el pie en la calle. Ha encadenado una segunda condena de 20 días tras haber cumplido 30 anteriormente. Creo que durante estos 50 días, mientras estuve en la cárcel, hemos visto muchas pruebas de que este régimen finalmente ha degenerado. Desde fallos en el espionaje exterior hasta fallos en la industria aeroespacial. Si alguien piensa que estas detenciones, que por supuesto son desagradables, pueden intimidarnos o detenernos, no es así. Gracias a todos, ahora tengo muchas, muchas ganas de volver a casa. Navalny encabeza el frente opositor anti-Putin con denuncias contra la corrupción del Kremlin. En su última detención, la juez le dio 30 minutos para designar abogado. Finalmente se defendió a sí mismo. ¡Gracias!